Muy bienvenidos amigos de San Joaquín TV a una información importantísima en este espacio Cultura para Todos en nuestra comuna. Les cuento que conversaremos acerca de la cartelera y la oferta que tiene el Centro Cultural de San Joaquín para todos nuestros vecinos. Vamos a hablar de la información y la propuesta cultural para esta semana comenzando el miércoles 26 de junio, día en que a las 20 horas se presenta en nuestro ciclo de teatro nacional la obra Fractal. Es el fin de la trilogía de Francisca Sassié y Cristian Reyes. Fractal es una búsqueda experimental sobre la conjugación de las nuevas tecnologías auditivas y visuales con las artes escénicas. A través de esta propuesta se invita a los espectadores a vivir nuevas experiencias sensoriales una forma alternativa de abordar la narrativa de los montajes y la danza con la intervención de las tecnologías. Reitero, el miércoles 26 de junio a las 20 horas, entrada liberada. Desde el huerto del Centro Cultural, lugar al que invitamos a todos nuestros amigos todos los sábados en la tarde, les cuento que el ciclo de teatro nacional presenta el viernes 28 de junio a las 20 horas la obra El Año en que Nací, una coproducción Chile-Argentina. La adhesión, 2.000 pesos, entrada a través del sistema Tiquetec y por supuesto las boleterías de nuestro teatro. El año en que nací parte del mismo concepto que la obra Mi Vida Después. Jóvenes nacidos durante la dictadura reconstruyen la juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, relatos, recuerdos borrados. ¿Cómo era mi país cuando yo nací? ¿Qué hacían mis padres en esa época? ¿Cuántas versiones existen sobre lo que pasó cuando yo era tan chico? En mi recuerdo se preguntan estos jóvenes en la obra El Año en que Nací. Reitero, la invitación para el 28 de junio a las 20 horas, la adhesión 2.000 pesos. Viene desde el sector de la cafetería del Centro Cultural, les cuento que la música se toma el sábado 29 de junio a las 20 horas el Teatro Municipal. La cantata por el pueblo andino de Osvaldo Torres, participarán en este evento musical Quilapayún, Licanantay, Osvaldo Torres, entre otros. La entrada, liberada. Tienen que retirar sus invitaciones con un aporte en lápices de color y hojas carta. Esta es una interpretación basada en la obra musical Ser Aymara es bello, compuesta por Luis Casorla, compositor chileno-francés que se inspiró en el pueblo aymara y musicalizó los escritos del folclorista y poeta Osvaldo Torres. Esta nueva obra incorporará a otros pueblos originarios y llega justo con la celebración del Año Nuevo Indígena para hacer una itinerancia musical liderada por la agrupación Quilapayún. Reitero la invitación para el sábado 29 de junio a las 20 horas, la entrada por supuesto completamente liberada. Bien, y continuamos con la música en el Centro Cultural de San Joaquín. Les cuento que el domingo 30 de junio a las 17 horas se presenta en Concierto en Familia la banda Conmoción. Este es un grupo formado por 20 artistas que evocan la fiesta popular latinoamericana y universal y que cultivan el festejo y sonido esencial. Con alegría carnavalera llegan nuevamente al Teatro Municipal de San Joaquín para cautivar los oídos y hacer bailar a familias enteras. Adultos y niños serán parte de esta gran fiesta popular. No te lo puedes perder. Domingo 30 de junio a las 17 horas, la adhesión, 3.000 pesos para adultos, 2.000 pesos para niños, entradas a través del sistema TICETEC y por supuesto las boleterías del teatro. Viene desde el acceso principal a nuestro Centro Cultural. Les doy la despedida de este espacio Cultura para Todos. Obviamente reiterando la invitación a visitar el Centro Cultural, la sala del teatro y por supuesto todo lo que está dispuesto para nuestros vecinos de San Joaquín. Como siempre les invito a escribirnos y a informarse a través de nuestro correo sanjoaquintv.com. Nos vemos la próxima semana con más información cultural acá en San Joaquín TV. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!